En el episodio 472 de Hilando Fino Daily, os voy a hablar de mi última adquisición del Apple Watch Series 4 que me he comprado hace un par de semanas. Os voy a comentar qué uso le quiero dar y bueno, os voy a pedir también algún consejo para aquellos que lo tengáis porque estoy un poco verde con este dispositivo. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido al episodio 472 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 29, hoy es 29, dije ayer que era 29, pero no, 29 hoy, de enero de 2020 y bueno, os animo a entrar en hilandofino.net, mi página web donde tienes la academia, donde tienes mis servicios como entrenador personal y donde tienes pues todo lo que voy haciendo relacionado con el triatlón y los deportes de resistencia. Si estáis escuchando este audio un tanto diferente, no sé si mejor o peor, es porque lo estoy grabando así a pelo, con el móvil, porque me he salido de mi casa, lo estoy grabando súper tarde, son la una menos cuarto, en fin, he tenido algunos problemillas esta mañana, bueno, problemas, labores domésticas que hacer, concretamente he tenido que llevar a la pequeña hija al médico y no he podido grabar antes, así que estoy grabando hasta ahora y se me ha olvidado también el micro, estoy fuera de casa, total, que es un desastre. Y le digo, bueno, mira, voy a grabar a pelo así con el móvil, he hecho una prueba y más o menos escuchaba bien y creo que el sonido es suficiente para lo que quiero contar hoy, que tampoco es mucho. Bueno, antes de nada os recuerdo que esta mañana tempranito he publicado el podcast privado y he estado hablando sobre el entrenamiento pliométrico que hablamos ayer, bueno, pues hoy ha sido una versión extendida, 40 minutos de chapa hablando de entrenamiento pliométrico, de las bases fisiológicas del mismo, del ciclo de estiramiento y acortamiento, de, bueno, de la metodología para implantarlo, bueno, y un poco, pues, hablando de todo ese tipo de cosas. Venga, pues vamos con lo que quiero comentar hoy y es que hace un par de semanas me compré un Apple Watch, el reloj este de Apple, un reloj esto inteligente, concretamente el Series 4. Está ya el Series 5, pero me lo quería comprar nuevo, pero valía, me tenía que gastar unos 200 y pico euros más y, mira, pensé que la tontería estaba bien, para la tontería que era, prefería el del año, bueno, el del año anterior, la versión anterior, mejor dicho, y ya está, y tampoco nos vamos a poner exquisitos con estas cosas. ¿Realmente lo necesitaba? Pues no, pero llevo ya un año ahorrando, es decir, no ha sido una decisión impulsiva, bueno, ha sido una compra de esta impulsiva que se te ocurre de un día para otro, es decir, llevo desde Reyes del año anterior con una hucha que la llevaba en mi furgoneta cada cierto tiempo echándole algún que otro euro, algún que otro billete de 5 euros, en fin, y total, un año entero pensando en comprarlo. ¿Realmente podría haberme lo comprado antes? Pues sí, claro que sí, creo que todo el mundo puede gastarse 300, 400 euros en un dispositivo de estos, otra cosa es querer hacerlo, tampoco era una prioridad en mi vida y dije, mira, yo me lo compraré cuando tenga el dinero para hacerlo. Este año en Navidad abrí la hucha, tenía 370 euros y, bueno, dije, pues mira, por ese dinero me lo puedo comprar de segunda mano. Friqué un poco en Wallapop y vi uno que me gustó bastante, justo con las características que yo quería, que ahora os comentaré, y me lo compré. 350 euros me costó y la verdad que estoy bastante contento con él porque está súper nuevo, no tiene ni un arañazo, no tiene nada y está muy, muy bien de conservación, incluso tiene un año todavía de garantía que le queda de, bueno, lo compró el propietario en el Corting Lane, vas a la factura y todavía le quedó un año. Por cierto, la factura, 559 pavos que le costó a este hombre. A mí, por 350, la verdad que está nuevo. Bueno, necesitaba también mi Garmin, me está pidiendo un cambio, mi Garmin 920, necesito un Edge para la bici, la verdad que esto sí que me hace falta, y unas gafas para también competir. Y realmente, con lo que me he gastado en el reloj puede haberme comprado las gafas y puede haberme comprado el Edge. Pero es que realmente me hace ilusión este reloj y estaba un año pensando en comprármelo y he dicho, mira, si me hace falta una gafa, me compro una gafa y si me hace falta un Edge, pues me pillo un Edge, aunque sea de segunda mano también. Pero el capricho que yo tenía por tener este dispositivo, pues no me lo quita nadie y al final he decidido hacerlo otro. Así que, nada, es la decisión que he tomado. Más cosas que os quería comentar. Pues voy a decir ahora el uso que le voy a dar en mi día a día. Lo quiero utilizar principalmente para llevarlo en mi día a día y para hacer deporte tengo dudas si lo voy a utilizar realmente, porque tengo el Garmin y a mí el Garmin me gusta bastante y no tengo ganas de llevar muchas historias en la muñeca de notificaciones ni historias. Concretamente, el modelo que me he comprado es el Apple Watch Series 4 versión LTE. Quiere decir esto, que se le puede meter una eSIM de estas, se puede configurar con una eSIM para que puedas llamar por el reloj, escuchar podcast sin necesidad de tener el móvil cerca, Spotify y todo ese tipo de historias. Entonces, la verdad que es como tener un móvil en la muñeca. Y eso me gusta bastante por si algún día quiero irme a correr con un podcast o con música o si quiero un día irme con la bici y no quiero llevarme el móvil a las costillas cargado. Concretamente, la pantalla es la de 44 milímetros. Hay otra más pequeña, creo que es de 42, no estoy seguro, pero bueno, esta es la más grande que hay. Y en aluminio, entonces, como digo, 559 brazos le costó a su anterior propietario. Y en cuanto a los usos, pues los estoy utilizando ya para controlarme el sueño. No sé el nivel de fiabilidad que tendrá esta historia, pero bueno, ahí me va diciendo las horas de sueño profundo, las horas de sueño ligero, el tiempo despierto y ese tipo de cosas. También me está midiendo la HRV todas las mañanas, que cuando tenga un poco más de tiempo ya sacaré alguna conclusión en cuanto a esto, aunque no tengo demasiada confianza en esta funcionalidad. Correr con él, pues lo quiero usar algún día, pero no lo tengo muy claro. Tengo que comprar alguna aplicación interesante para esto, tengo que investigar un poco, gente que lo tenga y tal, para pillar la mejor aplicación al respecto y poder utilizarlo para este tipo de cosas. O sea, hay una nativa, una aplicación nativa, pero no me hace mucha gracia tampoco. Me está escuchando por ahí que no es muy buena y prefiero, pues, pillar alguna, aunque sea de pago y ya está, y poder usarla. Y el último uso es escuchar podcast. Escuchar podcast, creo que es el uso más potente que le voy a dar, escuchar podcast de música y coger llamadas sin necesidad de tener el teléfono cerca. Esto es algo que me gusta bastante porque me desvincula un poco del móvil y eso me gusta. Tengo que ver cómo le meto la de SIM porque Orange me está dando bastantes problemas con esto y todavía no la he configurado, pero bueno, esto es algo que poco a poco iré haciendo. Estoy abierto a todo tipo de comentarios, consejos, recomendaciones, lo que queréis decirme, ya que por ahora el uso que le estoy dando es bastante básico. Lo llevo prácticamente como si fuera un Casio, un Casio de estos de 10 euros para verla ahora, salvo las funcionalidades del sueño y demás. Bueno, os miento, también he metido la aplicación que tengo para pillar tareas y llevo, cuando se me ocurre alguna tarea, alguna cosa que tengo que hacer, ¡pam!, voy y la meto directamente al reloj y, oye, no tengo que estar sacando el móvil ni tengo que estar pensando en acordarme luego en apuntarla. Así que por ahí sí que le estoy sacando un uso bastante interesante. Bueno, poco a poco me iré haciendo a él. Sé que hay gente que lo utiliza para correr, sé que hay gente que lo utiliza incluso para nadar. Yo no le voy a dar tanto uso, estoy casi totalmente seguro. Aunque para correr quizá, quizá, cuando tenga la aplicación esa ahí quiero comprarme, de la cual no sé ni siquiera el nombre todavía, os diré cómo me va yendo. En cualquier caso, estoy abierto a comentarios y, como digo, consejos que estoy un poco verde en este aspecto. Nada, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Perdonad por el audio, pero el que hay, hoy es así el tema. Y nada, gracias por estar ahí, gracias por vuestras suscripciones, valoraciones, comentarios y, bueno, por estar ahí aguantando cada día la chapa matutina que os voy dando. Nos hemos escuchado mañana. Hasta mañana, amigos. Adiós. 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 ¡Gracias!